Hola mis queridas agujitas, hoy vamos a hablar de 3 outfits tonos amarillo mostaza El mostaza pertenece también a la gama de los amarillos, es un color muy cálido, muy bonito y que representa también mucha vitalidad y alegría Para nuestras pequeñitas, este color es muy bonito y significa mucha vitalidad y energía Así que espero les guste estos 3 outfits Vamos a iniciar con este, este es muy bonito Está confeccionado en tela de algodón a lunares, como puedes ver, a lunares grandes Este es un short, en la parte inferior le hemos colocado un faralao, fíjense En la parte superior le colocamos una elástica gruesa Como podemos observar, se observan unos ruches muy bonitos Como podemos observar tiene unos ruches bien apretaditos Ya que al colocar la banda elástica, la colocamos muy cerquita sin pisar la elástica Para obtener este acabado en la parte superior Va acompañado de este top, haciendo juego con la parte inferior del short También le colocamos un faralao En la parte superior tiene una forma tipo B Vamos a colocarla por acá Para que se observen mejor, fíjense la figura que tiene acá Muy bonito, este es un... Muy lindo, este es un top con tirantes Para niñas de 9 a 12 meses Es un color mostaza, este es el número 1 Si queremos observar el tutorial ya lo tenemos listo Para colocarle el enlace También tenemos este, es muy bonito también En la parte superior le realizamos una blusa, fíjense En la parte de la sisa le colocamos la tela en combinación con el estampado del short De la parte inferior Le colocamos los billes para que haga juego En la parte superior le colocamos este faralao Fíjense, está muy en tendencia Este volante o faralao, como le quieran llamar Le colocamos su cinta elástica De igual manera, sin que pise la costura, la elástica Esto nos permite que sea más suave Para ajustar a la parte superior Y es un poco más larga, no es tan corta como la anterior Esta es para niñas de 1 a 2 años Fíjense que bonita Esta es la blusa y esta tenemos el short Un short corto Le realizamos el ruedo normal en la parte inferior Y en la parte superior es donde tiene el detalle Le colocamos también una cinta elástica gruesa en la parte superior Y le dejamos en la parte de arriba el detalle Este lindo faralao que está también muy en tendencia Y adicional le colocamos una franja de tela para realizarle un lazo justo al centro Esto hace juego con este lindo outfit Este es el número 2 Adicional es short, un lacito Es doble Y le colocamos un ganchito Este es el outfit número 2 Pueden colocar el número 2 para enviarle el tutorial Acá tenemos el número 3 Este es un hermoso short corto tirantes Fíjense el color es deslumbrante Es muy bonito También le colocamos una elástica gruesa Por supuesto la colocamos también sin pisar la elástica para que pueda ajustar y sea más suave Esta es una tela con un estampado muy bonito Es de algodón Como podemos observar es acanalada En la parte interior se observa Es acanalada, súper fresca, súper suave, muy cómoda Y adicional le colocamos estos tirantes Acá Fíjense Los tirantes tienen una parte superior más paralada Que también está muy en tendencia Es cruzada en la parte trasera Así Este tutorial También lo pueden solicitar Es el tutorial número 3 Colocan el número 3 para enviarle el tutorial Súper bonito Muy fresca Muy en tendencia Al realizar el cruce De los tirantes en la parte trasera Evita que se le afloje o se le baje el tirante al hombro de la niña Adicionalmente también le confeccionamos una blusita Fíjense que linda Le realizamos este aplique en forma de flor Para que vaya en combinación con la flor del estampado También el tutorial les explicó cómo realizar este lindo aplique Y lo fijamos acá justo al centro Fíjense cómo queda en la parte interna el aplique Es una franela de algodón en color blanco Hacen un juego o un outfit muy lindo y muy en tendencia Este es el número 3 Ahora ustedes me indican en los comentarios cuál de los tres tutoriales en tono mostaza quieren observar Acá tenemos los tres Vamos a colocar uno por uno Por acá el número uno a lunares Es el color excepcionalmente cálido y acogedor Número uno top con short a lunares Número dos Es una blusa con faralao o un volante en la parte de los hombros Y un short con detalle acá en la parte superior Este es el número 2 Acá tenemos el número 3 Es un short con tirantes Fíjense que bonito Los tres están en tendencia Y pueden aprender a realizar Paso a paso Se los pueden Y pueden aprender a realizarlo Les colocaré el paso a paso El enlace En los comentarios Así como lo hemos venido haciendo Entonces tenemos los tres outfits Coloquen número 1, 2 y 3 Hasta el próximo video amigas